Por medio de un video en el que se encuentra el gobernador Samuel García junto a los padres de Devani, hablaron sobre la revelación de nuevos videos en donde se muestra a la fémina ingresando al motel Nueva Castilla en donde posteriormente fue encontrado su cuerpo. El padre de la joven, Mario Escobar, dio a conocer que la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos contra la Mujer de Nuevo León atrajo el caso para una investigación con perspectiva de género. Señaló que en caso de resultar algún culpable, se deslindarán las responsabilidades pertinentes. El señor Escobar indicó que uno de los videos recopilados por la Fiscalía de Nuevo León muestra a Devani ingresar sola a un inmueble. Se está analizando qué fue lo que pasó. Se ve que va por la orilla del inmueble en el que entra. Se va a analizar por qué quedó dentro de esa fosa, dijo.